La Junta de Vecinos de la Ensanche Águila aquí en San Francisco de Macorís realizó el pasado fin de semana un operativo de limpieza en esa zona. José Manuel Heredia, presidente de la Junta de Vecinos, se quejó porque los residentes no apoyaron dicho operativo. Sí, miren, el día de hoy estamos realizando lo que es un operativo de limpieza de la Junta de Vecinos de la Ensanche Águila con algunos miembros del ayuntamiento. Lamentamos que no estén los miembros de la Junta de Vecinos. O sea, los residentes de la comunidad, en este día nos mandaron cuatro personas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como pueden ver con el COBA solicitamos un camión para botar algunos de compro, así como la tierra que está otaculizando el cese del agua en los contene y parte de la acera. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palango.